Esa visita importante que vamos a tener en el país con el tema de FIA. Bueno, el 9 y 10 de agosto se va a realizar la segunda visita de una delegación de alto nivel de la Federación Internacional de Autonomovilismo, que viene encabezada por su presidente, el señor Jean Todd. Le integran el vicepresidente de FIA para América, el señor José Abed. Igualmente la productora y artista de cine, Michelle Yao, conocida por la chica Bones y otras películas que ella filmó, y es la esposa del señor Todd. Igualmente viene el jefe de prensa de la FIA y dos compañeros más integrantes de la delegación. Esta visita es muy importante porque se realiza después de cuatro años en donde el automovilismo de Nicaragua vino creciendo y desarrollándose. Durante estos cuatro años nosotros logramos, por ejemplo, que se elaborara un plan maestro para la construcción del Autódromo Nacional de Nicaragua. Vino un equipo de ingleses a hacer el levantamiento nacional. El gobierno de la república designó unas tierras por el lado de los Brasiles para la construcción de este autódromo. Efectivamente, por la situación económica actual, ese autódromo no puede ser construido a un corto tiempo. Y por eso la decisión del presidente Ortega de designar el aeropuerto de los Brasiles, que funciona como una escuela de aviación, como el lugar o como el punto para los eventos de velocidad en Nicaragua. Llámese motociclismo, llámese automovilismo y el ciclismo de montaña, porque estamos trabajando en la construcción de una pista de montaña de ciclismo. Efectivamente, este lugar reúne las condiciones. Para nosotros poder adecuar el plan maestro a una infraestructura de este tipo. Entonces, la avenida de Llanto es muy importante. Vamos a visitar con él el autódromo. Vamos a ir a ver en plano la idea que nosotros tenemos de adecuar el plan maestro y el diseño a este lugar. Y efectivamente, vamos a solicitarle el respaldo y el apoyo económico para la construcción del autódromo en Nicaragua. Y ver qué compromisos también podemos avanzar con el gobierno. Uno de ellos es la solicitud que estamos haciendo y hemos venido gestionando la posibilidad del recarpeteo de la recta para los eventos de cuartos de milla. Pero efectivamente será un evento importante. Hemos solicitado al presidente Ortega una reunión con el presidente de la FIA y la posibilidad de que esta reunión sea abierta, no cerrada, sino que puedan participar los muchachos, los pilotos, que puedan expresar todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos creen, al presidente de la FIA, al gobierno, y poder hacer un esfuerzo conjunto entre la FIA, piloto, Federación de Automovilismo y el gobierno de la República de Nicaragua. ¿Y cuántos más o menos ahí tienen registrado de pilotos? Mira, la fecha nosotros iniciamos. Vos sabés que esto nace con la carrera Rápido y Furioso, la primera que se dio en el año 2004, si no me equivoco. Nosotros comenzamos con 18 pilotos y hoy estamos hablando de cerca de 150 pilotos que participan en los eventos de cuartos de milla y en los circuitos cerrados. Eso por supuesto va a animar al ver el crecimiento de la ayuda, a lo mejor que puede él. Sí, claro, porque efectivamente Nicaragua ha venido creciendo en el automovilismo, ya vamos a tener un circuito cerrado en los brasileños, igualmente estamos trabajando en un rally a nivel nacional que queremos hacer en conjunto con la policía y poder establecer varios rallies a nivel nacional que puedan promover no solo la velocidad, sino el automovilismo de habilidad, pues que en el caso de los rally. ¿Por qué?